Sin saber No se hagas así, hombre Sin saber Ni había otro en tu vida Puse mis ojos con ti sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y le hice dueña mía Sin saber Sin saber Sin saber Que no podías amarme Solo me puse a pensar Sin saber Tu viste feliz en mi sueño Cuando me hice dueño Sin saber Sin saber Sin saber Todo ocurrió sin saber Cuando más se quería Todo lo que piensa él Y ahora ¿Qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Solo para ti, negra Para ti, mi amor No se hagas así, hombre Sin saber Sin saber Sin saber Que no podías amarme Solo me puse a pensar Sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Todo ocurrió sin saber Cuando más se quería Todo lo que piensa él Y ahora ¿Qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Ahora ¿Qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Si tú quieres ¡Ay! Otra vez ¡Ruego! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Ahora ¿Qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada Aquí yo estoy Sin tu querer Señoras y señores Señoras y señores Como dice mi hermano Tony Damián El fantasma ¡Qué bárbaro! No seas así hermano mío No seas así hermano mío La tierra del peje lagarto La tierra del peje lagarto ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y a mí lástima me da Que me lloran mis hijitos Que viene la Navidad A mí lástima me da Y a mí lástima me da Que me lloran mis hijitos Que viene la Navidad Que ya llegó Navidad No les tengo regalitos Que ya llegó Navidad, no les tengo Que ya llegó Navidad, no les tengo regalitos ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, que yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, que yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, que yo estoy sin tu querer